Yo si les conté que el otro día mi amigo Elia, ay Elia, 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 yo si les había contado a ese compañero mío que yo tuve en Telecont, que nos pensionamos y él se volvió mujer. Y entonces imagínense que esa Elia ahora anda con una sonrisa de oreja a oreja, que eso mejor dicho yo le empecé a ver el diente como nunca antes se la había visto. Pues entonces imagínense que el Elia, Elia, Elia me llamó, que es que para invitarme a un evento, yo pensé que era para echarnos unas colitas porque eso si no se le ha quitado. Pues resulta que la Elia lo que quería era invitarme, dizque a un evento que se llama Yo Marcho Trans. Y entonces pues como yo vi esas colores como de la Virgen del Carmen, que no sé por qué les dio por meterle el rosado ahora, pues no, no es una marcha de transportadores, sino que hay aquí una cantidad de muchachas y de muchachos con unas cosas todas estrafalarias. Y entonces yo voy a ir a preguntar porque yo vine pensando que esto era un paro de los transportadores. Yo estoy más perdido por acá, ole, ¿quién me conoce por acá? A ver, ole, mi hijita, ¿quién es? ¿Y eso usted quién es que anda con esos chiros así como morados y eso? ¿Y eso como qué, como qué, como por qué está acá? En el Yo Marcho Trans, celebrando la vida de las personas transgénero y no binarias. ¿No estamos celebrando la marcha de los transportadores? No, 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 de las personas transgénero. Bueno, señorita, venga. Entonces a mí me dijeron que usted era así como de las importancias, como de estas zonas así como importantes. Y entonces yo quiero entender qué es esto como el Yo Marcho Trans, porque yo pensé que esto era un paro de transportadores. Yo Marcho Trans es una movilización de travestis, transexuales, transformistas, drag queens, que busca reivindicar nuestros derechos, decirle a la sociedad, acá estamos, acá nos quedamos, somos ciudadanas plenas en derechos y nos movilizamos alrededor de eso. Las personas transgénero, históricamente Jairo, hemos sido excluidas, violentadas, estigmatizadas. Muchas mujeres trans en la cotidianidad estamos en riesgo físico, psicológico. Inclusive en muchas partes del país han habido asesinatos de mujeres trans por la intolerancia, por la violencia, por los prejuicios. Entonces, nosotras estamos luchando para que esa situación cambie y para que también nos respeten el derecho a la salud, a la educación, a los derechos culturales, políticos y podamos ser ciudadanas plenas en derechos. Bueno, señorita, muchas gracias y además muy honrado de conocer a personas famosas en esta marcha. Muchas gracias, señorita, muchas gracias. Gracias a usted. Se le agradece. Hay un abracito, un abrazo. No, 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 esta no es una marcha de transportadores, esta es la marcha del orgullo trans. O sea, del orgullo de los transportadores. No, del orgullo trans es del orgullo de las personas transgénero, transgeneristas, travestis, transexuales, no binarias. Todas las personas trans, todas mis hermanas y hermanos trans vamos a estar acá el día de hoy. ¿Todas estas personas son sus hermanas? Todos somos hermanos, sin importar el territorio, sin importar el país, sin importar la raza, sin importar la clase social, sin importar absolutamente nada. Todas las personas con experiencia de vida trans son mis hermanas y mis hermanos y somos una familia. Hoy estamos particularmente reivindicando los derechos humanos de las personas trans y particularmente estamos haciendo una visibilización de las agendas políticas transmasculinas. Esto se trata de personas que transitan por los géneros, personas que cuando nacieron les dijeron que eran hombres o mujeres, pero que no se identifican de esa manera, sino de otra manera y transitan por el género, eso es. O sea que usted es un muchacho como trans. Yo soy un hombre trans, en efecto, a mí me asignaron femenino al nacer y me identifico como un hombre. Ah, bueno, mucho gusto en conocerlo, muchachos. Bueno, hoy estamos conmemorando la marcha del Yo Trans, lo que significa la visibilización de mujeres, hombres y personas no binarias que han transitado, pero que también se han permitido luchar y seguir visibilizando esa lucha y ese trabajo que hasta hoy se viene dando. También queremos resaltar las muertes de esas hermanas, hermanos y hermanas que han fallecido, pero que hoy están aquí con nosotros, nosotras y nosotren. Yo tengo un amigo, pues que él como que se volvió mujer, ¿si me entiende? O sea, trabajamos en Telecont, los dos, y entonces él era Elio, y un día llegó diciendo a Elia, y ole, yo le veía tan feliz a la Elia después de que se volvió mujer, yo no sé si usted la conoce. No es de volverse, es de ser, de sentir, de vivir, que a veces la sociedad nos oprima y nos lleve a esconder ese yo que llevamos por dentro, es diferente, pero siempre vive en nosotras. O sea, que Elio no se volvió mujer. Elio no se volvió mujer, Elio siempre fue mujer, el mismo sistema patriarcal y machista le oprimió a que Elio por mucho tiempo se escondiera en Elio y no fuera Elia como hoy es Elia. No tío, venga, relájese que igual nadie se vuelve mujer, uno es mujer, uno es hombre, uno es una persona no binaria, pero sí creo que usted tiene que sacar de su cabeza esta idea que uno se convierte en algo, que uno es algo, uno ha sido toda la vida, pero a veces no había escuchado a esa persona que estaba ahí o no la había encontrado. Tío, le propongo que hagamos un ejercicio para toda su gente de su edad, que no volvamos a decir que alguien se convirtió o se volvió, sabe como, más bien digamos, como, qué dicha ser trans. ¡Con nuestro teléfono! ¡Lonid Ray Winner! ¿Es una persona no binaria, es una persona que pronto un día se viste de hombre y otro se viste de mujer o cómo es eso? Bueno, pues en realidad, primero es no binario, con B. ¿Nominario? Sí, bueno, no binario. Pues somos personas que no nos identificamos ni como hombres, ni como mujeres. Pero es que eso es muy complicado, pues porque uno tiene su barriguita, uno tiene, le gusta su fútbol, a uno le gusta su fritanga y entonces uno es un hombre. No, no necesariamente, eso no te hace hombre. Igual las personas no binarias nos pueden gustar tanto cosas masculinas como femeninas, o ninguna masculina, por ejemplo, o ninguna femenina, sino cosas neutras. Bien, pero hay muchas personas que no salimos de estos roles tradicionales, que no nos sentimos bien con lo tradicional de lo que es ser una mujer o lo tradicional de lo que es ser un hombre, sino que vamos mucho más allá de eso, somos toda una experiencia. ¿Una experiencia religiosa o qué? Estamos celebrando las transmasculinidades, estamos marchando esta vez por las personas trans que tenemos una experiencia de vida maravillosa, que estamos viviendo una experiencia de vida en el género y estamos celebrando que existen muchas diversidades de hombres trans en la ciudad. Pero yo vine aquí porque me dijeron que era una marcha de transportadores. Ajá, sí, transportamos todo tipo de mercado, sí, tanto transbinarios, transmasculinos, trans, trans, trans todo. Y entonces, ¿sabe qué? Más bien pongámonos a celebrar, mis amores, porque es que esta cosa está muy complicada y yo no entiendo nada, la verdad. Entonces, venga, más bien nos tomamos un chirrinchi y aquí celebramos. Pues mire, lo que resulta es que esta marcha no es una marcha de transportadores, como a mí me habían dicho, sino es una marcha de hombres y muchachas y muchachos trans y personas nominarias que están cansadas y agobiadas de que las traten mal, de que no las dejen ir a la universidad y que el sistema de salud, y entonces, ¿sabe qué? Están cansadas de que les jodan la vida. Entonces, a mí lo que me enseñaron acá es que uno no nace ni hombre ni mujer, sino nace humano. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Dejemos de joderle la vida a las personas y sigamos siendo felices. ¡Ay! Como alguien les dice, que no me acuerdo quién era, ole, pero más bien, ¿sabe qué? Camine, nos vamos a marchar. Camine, camine, ole. Camine, 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 camine